¿Por qué lo estamos haciendo? Artículo 76 de la Constitución General de la República, que su artículo segundo dice, artículo segundo, se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales en la fracción primera quebranten los principios del régimen federal, como sucedió en este caso.